Estamos reunidos de forma extraordinaria porque estamos ya próximos a hacer sede la semana que viene, el 28 y 29 de noviembre, somos sede de la Asamblea Provincial de Discapacidad que cierra el año, vamos a recibir entidades gubernamentales y ONG de toda la provincia y el 2 de diciembre tenemos el Día Internacional de Desperación de Discapacidad que si bien es el 3 pero lo bajamos al 2 en la rural y bueno, estamos terminando de definir esos lineamientos y bueno, la intención era de reunir acá en el Centro de Día también porque bueno, para también contemplar los trabajos que se vienen haciendo y demás de parte del municipio porque el 29 de noviembre tenemos la Junta Evaluadora categorizadora del Centro de Día y bueno, así que se está trabajando en función de eso. ¿Qué trabajos están realizando? Básicamente lo que esto es edilicio y bueno, después los insumos que hacen falta para pasar las verificaciones de bomberos, las habilitaciones comerciales que si bien estaban pero siempre se renuevan anualmente pero fundamentalmente como ustedes verán después lo que es la cuestión edilicia que se está haciendo un trabajo bastante fuerte y bueno, la intención es que esté lo mejor presentado posible porque es lo que corresponde además porque pensando no solo en la Junta, pensando en que las personas que trabajan y que asisten fundamentalmente las personas con discapacidad, tienen que tener las comodidades que corresponden a un lugar de tamaña magnitud.